Yo corte arco el chocotacubaya y el madrid Alingo, lingo, 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 la Santo Domingo y San Nicolás Alingo, lingo, 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 la Santo Domingo y San Nicolás Me gusta el golpe del banco Cuando le damos boneado Me gusta el golpe del banco Cuando le damos boneado Me acuerdo de Llano Grande San Nicolás Maldonado Me acuerdo de Llano Grande San Nicolás Maldonado Soy trovador Mi letro cargas la ley Me paseo por el arco el chocotacubaya y el maguey Soy trovador Mi letro cargas la ley Me paseo por el arco el chocotacubaya y el maguey Alingo, lingo, 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 la Santo Domingo y San Nicolás Alingo, lingo, 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 la Santo Domingo y San Nicolás Fuerte los aplausos Ahora sí ya estoy culeco Porque mañana me caso Ahora sí ya estoy culeco Porque mañana me caso Con una linda morena Patita de chichalaco Con una linda morena Patita de chichalaco Soy trovador Mi letro cargas la ley Me paseo por el arco el chocotacubaya y el maguey Soy trovador Mi letro cargas la ley Me paseo por el chocotacubaya y el maguey Alingo, lingo, 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 la Santo Domingo y San Nicolás Alingo, lingo, 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 la Santo Domingo y San Nicolás Se oigan los aplausos Mi letro cargas la ley ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!